Hola, mi nombre es Bernardo Jabalquinto, soy candidato independiente. Nosotros sabemos perfectamente la situación en la cual está pasando la mayoría de los chilenos. Necesitamos que el presidente de la república pase y promulgue rápido estos cambios que él ha hecho de un día para otro para que los recursos lleguen rápidamente a todos los chilenos y chilenas. La única solución y buena noticia para el futuro es que si usted me patrocina como candidato independiente nosotros sí podemos cambiar las cosas porque vamos a inyectar muchos recursos para reactivar la economía de nuestro país y salir adelante de este impase que todos los políticos de nuestro país que ya están quemados, tanto los conservadores, liberales, pero da lo mismo, nosotros vamos a gobernar para todos los chilenos. Entonces no nos importa de qué lado estén, lo que sí necesitamos son sus patrocinios para poder estar en la papeleta y poder cambiar el curso y la historia de nuestro país. Por favor, patrocínanos en CERVEL, clave única, eso no significa que tú vas a estar en un partido político, no significa que vas a votar por mí, no significa que tienes que donar dinero, simplemente tienes que apoyarnos para que cambiemos de una vez por todas todos los impases que hemos tenido con este triste gobierno que hemos pasado, que ha tomado muy malas decisiones y ha sido muy mal asesorado por las personas que han elegido dirigir el país.